El callado de la clase, el más retraído a la maestra, le cuesta entender porque está distraído detrás de ese rostro triste, no viste lo que ha ocurrido, el hambre ya lo desconcentra, el estómago le hace ruido, no existen libertades en esta república, si desde tempranas edades no te pueden ubicar, no hable de igualdades en la educación pública, si padres no pueden comprar libros, mochilos, túnica, estudiar es un privilegio, en su día es un civil regio, que regio todo esto sacrilegio, recortando recursos mientras pagan sus hijos otros recursos privados que le den impulso en un colegio, por eso la educación se vuelve precaria, un poco sectaria, donde quienes no terminan secundaria tienen bajos salarios y a diario financia que unos pocos podrán tener una formación terciaria, me dicen fenómeno, que nunca yo frelo, que suene un domenor, que soy como un emo, yo no saco un demo, pero igual, demo, que soy como, demo, aunque yo soy mejor la persona que cambió, el estudio por trabajo, que se adapta a vivir, pero con un sueldo muy bajo, que no le importó, sobrevivió, se forzó a destajo, pa' que hoy el gobierno ese esfuerzo le importe un carajo, recorta la jubilación de forma ilegítima, perdón que dirima, lo hicieron en personas físicas, restaron su pensión al punto que hoy la liquidan, pagando los costos de que los humanos puedan vivir más hay políticos en crisis que su bici está desencha, es prudente con su gente, él siempre anda por derecha, jubilándose mejor que el pueblo en estas fechas, lo siento, pero hoy tenemos una brecha, déjense en el senado de artilugios, el vestigio ya parece sucio en mi arte lucio, si hay ancianos que no han cenado y la panza hasta le rugió, la plata no alcanza y terminan en un refugio, opino que la veje merece todo el respeto, a tus abuelos no los dejen ni te alejes como nietos, a los viejos los usan y abusan como si fuesen objeto, les quitan sus pocos billetes con un decreto, me dicen fenómeno, que nunca yo freno, que suena un domenor, que soy como Nemo, yo no saco un temón, pero igual remo, que soy como Venom, a pie yo soy mejor, tengo varias facultades como la universidad, hablo de política y de teoría en general, leí libros que tratan la historia de la humanidad, y hoy la historia se resume pero en una red social, pierdo la memoria aunque no dependo de doctores, yo como Eminem solo dependeré de Dr. Dreven, Dreven entre golpes y guerras que soporté, de venir del pasado, he pasado a devenir en Sófocles, adicto al Hip Hop y al Diclofenac, en mi ciclo de rap, soy distinto del clan, soy del Tik Tok viral, y mi instinto vital, te suministra verdad, porque soy listo de más, mi bastón es el micrófono con el que me sostengo, mi lengua es mi pierna extra, por si un día me quedo rengo, el rap es el motivo, sigo vivo, con él me mantengo, y aunque tenga Alzheimer no me olvido de donde provengo, mira que no quiere que no quiere que lidere, por la culpa de esa rima yo le puse los deberes, aunque no me requieren yo solo quiero que aceleren, cuando esperen, espero que me superen, cuando voy a como Doro todos saben como Doro, por eso no me enamoro, solo corro, solo como Goro, nunca paro mis disparos, parodiaron como Loro, todo lo mejoro, solamente cuando exploro, me salen por los poros cuando rimo no demoro, porque todo lo que quiero es un tesoro, que es valioso como Loro, pero la gente no sabe, porque yo tengo la clave, por eso me esconde el coro, se me esconde el coro, nadie para el oro, cuando rimo no es por foro, ya me tiran las mentiras por el foro, dicen que no tengo sentido, está resentido, porque cuando yo rapeo no me adoro, como ustedes yo no lloro no me puedo jubilar, hoy los tengo que ubicar, busca que me venga pique y que yo claudique y no pienso claudicar, vomito logos del trap, vomito los locos del crack, politólogo del rap, si alguien avisa laburo, este viejo precisa que ya avisen al Bizarrap en el caso de que yoなくita usted, está siendo suficientemente un anto, y que tengo que iríamos, y que será con ellos te casaro, ¿es白 no pimiento de nuestros actos de Vertrap hasta el sétior y suficientemente un atractivo si te quemases cuando se vuelines pierimigne, que sea tan profundo si te dice, 7, 6, 7, 8, 6.